¿Qué probabilidades hay de que contraiga la COVID-19? El riesgo depende del lugar donde se encuentre usted, y más concretamente de si se está produciendo un brote de COVID-19 en dicho lugar. Hay algunos lugares, como ciudades o zonas, donde se está propagando y donde el riesgo de que la contraiga es más elevado, tanto para las personas que viven en ella como para los que la visitan. ¿Quién corre riesgo de desarrollar una enfermedad grave? A las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes, desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencias que otras.